Hola a todos mis hermosuras, bienvenidos una vez más al canal y si ustedes son nuevos pasando por aquí y no se han suscrito pues yo le invito a que se suscriban y que también le cliquen a la campana que le va a aparecer al lado para que si youtube les notifique cada vez que subo un video al canal y ustedes sean los primeros que miren mi contenido y si mis amores hoy les traigo una hermosísima colaboración con mi amiga y querida Fashion by Isa, así que si chicas hoy vamos a estar haciendo el challenge de las muñecas Barbie Bracks, así que si mis amores pasen a su canal a ver su opción de maquillaje y yo estoy invitando esta hermosísima Barbie, la verdad me encantó muchísimo el resultado y si ustedes quieren saber y ver como yo hice este look pues siéntanse, pónganse cómodas y vamos a empezar. Hola, hola, yo soy Isa del canal Fashion by Isa, este día les traemos un video súper dinámico en colaboración con mi querida amiga Marleni y es el Rats Challenge, claro que paso a invitarla a que después de ver la hermosa propuesta de mi querida amiga Marleni pasen a mi canal a ver también mi propuesta, les aseguro que se van a divertir y no olviden de suscribirse, es completamente gratis, regalarme su likecito mega cariñosito y allá las espero, eh, bye. Hola mis amores, vamos a empezar de una vez con el challenge de las muñequitas o de las Barbies Bracks y la que yo voy a estar realizando hoy es esta Barbie súper hermosa, elegí esta porque esta tiene como que esta peluca, yo tengo este estilo de peluca, no tengo el color de ojos pero sí, este me voy a ir por esta, se la voy a colocar por ahí para que ustedes la miren y sí, vamos a empezar de una vez y yo voy a estar utilizando estas, este, mascarillas de ojos para hidratar esta parte aquí y sí, esta es de la marca de Blix, así que vamos a colocarla. Bueno mis amores, voy a pasar a hacerme las cejas y voy a estar utilizando esta pomada que es de Anastasia Purpley Hair, la Deep Brow Pomada que está en el tono taupe y voy a estar utilizando esta brochita que está en la marca de Solve Beauty, le voy a dejar el link en la descripción del video para que puedan comprar el set de brochas y también voy a estar utilizando esta que es ovalada, esta voy a estar peinando toda mi ceja para arriba y la otra voy a estar utilizando la pomada para hacerme las cejitas. Ahora lo que voy a hacer chicas es coge el corrector y también la brochita de Bander Life y sí, esta es como en lengüita de gato y voy a limpiar todos los bordes de mis cejitas para así darle forma. Ahora mis amores, nuevamente voy a estar utilizando el corrector de NYX que esté en el tono CW00 y también voy a estar utilizando esta mini brochita ovalada que es de la marca de BH Cosmetic y lo voy a estar utilizando este corrector en mi párpado, no voy el párpado fijo para que así la sombra se fije y también pimente mucho más y el párpado no se nos cuarte. Siento un poquito los labios deshidratado o un poquito reseco y me voy a estar colocando esta bálsamo que es de la marca Laneige y este lo pueden conseguir en la marca de, en la tienda, perdón, de Ulta y también en Sephora. Está súper bueno, chicas, hidrata muchísimo los labios. Y de paleta, mis amores, voy a estar utilizando esta que es de la marca de BH Cosmetic y esta es la CQ edición. Y sí, mis amores, voy a estar colocando esta que es en un tono beige y esta lo voy a estar colocando en todo mi párpado móvil y párpado fijo para que así las sombras no se muevan y se fijen mucho más y así también no se cuarte el párpado móvil. En la cuenca, chicas, noto que la Barbie tiene como que un, no sé, un tono súper sutil rosita y yo voy a estar utilizando este rubor que se llama Make the Blush. Este número 18, Hose Blush de la marca Pretty Burger. Y sí, es un tono súper, súper lindo y es el... Solo voy a poner un toquecito, chicas, bien sutil en la cuenca de mi ojo. Agarrando la misma paletita, chicas, de BH, voy a estar utilizando este color rosita y este lo voy a estar colocando en todo mi párpado móvil. Este, ustedes saben, creo que este es el como que más, siento que se parece mucho más como que a la muñequita que el color que ella tiene en su párpado móvil. Y sí, por aquí le voy a poner una foto para que ustedes también vayan mirando si se está pareciendo o no al look. Y sí, voy a estar colocando ese color. Ahora, mis amores, voy a coger esta mini paletita que es de la marca de Urban Decay y voy a estar tomando estos dos colores, que es este naranja y este un poquito más marroncito y voy a estar formando como una línea alrededor de mi párpado móvil, como tratando de hacer un cut crease, pero una línea. Ok, no sé si voy a estar utilizando Fit Plus, pero sí, en dado caso, le estoy utilizando, se lo voy a poner aquí en la cámara, porque creo que esta pimenta mucho, ok. Así que vamos a hacer esto. Como yo no tengo este un gel, lo voy a estar colocando con la sombrita. Ahora, mis amores, vamos a estar haciendo delineado y yo voy a estar utilizando este gel que está en la marca también de Pretty Burger y este se llama 01 Black Licks y también voy a estar utilizando este pincel de puntita así súper fina de la marca de Aestética y sí, vamos a hacer un delineado con una, vamos a decir, con una colita súper finita, pero alargada y también el grosor va a ser un poquito gordito, ok. Bueno, mis amores, vamos a estar colocando pestañas postistas. Yo voy a estar utilizando esta que es de la marca de Ardell y esta es en el modelo 120 Demi y ella tiene como un estilo de pestañas así, como más empapadita en los laterales, así que vamos a ver qué tal nos queda. Ahora, en la línea del agua, voy a estar utilizando este lápiz que es de la marca de Lancome junto también con esta sombra negra para hacer un ahumado súper lindo aquí debajo. Ahora lo que voy a hacer es colocar este plumón de la marca de Ejeco y voy a salir como uniendo esta línea de acá con la línea de abajo. Voy a pasar a mi rostro y voy a estar utilizando este hidratante que es de la marca First A Beauty que este lo pueden conseguir en la tienda de Ulta y también Sephora y voy a estar colocando este y sí, lo voy a estar colocando en todo mi rostro. Y de momento, mis amores, voy a estar utilizando este que es de la marca de Caudalie Paris y también lo voy a estar colocando en todo mi rostro. Después, mis amores, voy a estar utilizando esta que es de la marca de Sephora y este es en el tono Clay Light 14. De correcto, mis amores, voy a estar utilizando el mismo Denix y lo voy a estar colocando, ustedes saben, debajo de los ojos, también un poquito en el medio de la frente, un poquito en el mentón o en el huesito de las cejas y también en los laterales de la nariz. Voy a pasar a contornear un poquito el rostro ya que ella no tiene tanto contorno o tanta perfección en el rostro y voy a estar utilizando el de Hoola, el normal. Así que sí, vamos a contornear o broncear un poquito el rostro. De rubor voy a estar utilizando el misote Pretty Barque, el 18 Hoops Blues y solo voy a estar colocando bien poquito. Este iluminador voy a estar utilizando este que es de la marca de Wet n Wild que ya le di a chicas, se va a volver mi iluminador favorito. Este es súper económico y ella no tiene como que el iluminador tan resaltado, chicas. Solo noto como que tiene un poquito como más resaltado en la puntita de la nariz y como que ahí es como que voy a tratar como que resaltarlo más pero sí, vamos a colocar bien poquito acá ya que a ella no se le nota tanto y sí, ¿ok? Así que vamos a colocar. Ella tiene como que algunos lunares como aquí alrededor de la nariz y yo voy a estar utilizando este delineador que es marrón y también voy a estar utilizando una sombra que sea marrón para que así como simular que algunos más como acentuados y otros más difuminados. El labial ella tiene como un lip gloss súper bonito y yo tengo este que es de la marca de Anastasia Beverly Hills y este que es de la marca de Beat. Creo que este va a quedar muy oscuro y este... No sé, chicas, pero vamos a tratar. Creo que este va a quedar súper bien. Pues ya, mis amores, ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado muchísimo el challenge que estamos haciendo el día de hoy. La verdad me gustó muchísimo. Siento que sí se parece un poquito a la muñequita. No perfectamente a ella, pero sí como que más o menos siento que me pareció un poco. La verdad espero que les haya gustado muchísimo el challenge de las Bracks o de las muñequitas Bracks. La verdad me gustó muchísimo. Espero que se suscriban al canal y también comentenme aquí debajo si les gustó o si quieren seguir mirando estos tipos de videos aquí en el canal. Y también díganme cualquier sugerencia o petición en los comentarios también. Compartan el video si les gustó y regálenme sus likes. Así que sí, recordarles también que estamos subiendo los videos los jueves a las 6 pm y los domingos, todos los domingos a las 3 o 4 de la tarde. Así que sí, activas y musas, caperuzas y activan las notificaciones para que así YouTube les recuerde cuando estamos subiendo video en el canal. Así que nada, mis amores, le mando un súper mega besote y nos sigamos mirando por aquí. Bye, bye. Bye.